Y el Ayuntamiento de Albacete hace posible que el servicio de comedor escolar se mantenga durante las vacaciones de Semana Santa. Casi 1.700 alumnos de la ciudad podrán acudir a los comedores de tres colegios para recibir la comida del mediodía. Estos centros son Feria Isabel Bonal, La Paz y San Antón entre los días 15 y 17 de abril. Con la procesión del Cristo del Cementerio comienzan las procesiones en la Semana Santa de Albacete. Procesionará hoy desde la Capilla del Cementerio Municipal a la Parroquia del Buen Pastor con la Venerable Antigua y Penitencial Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre. La Policía Local de Albacete pone en marcha un dispositivo especial de tráfico y seguridad para garantizar el buen desarrollo de las procesiones y actos de Semana Santa. Advierte que las calles del centro y del entorno de la Catedral se verán afectadas diariamente por las procesiones. Podrán ver las vías afectadas e itinerarios alternativos en las redes sociales de la Policía Local. El proceso provincial de admisión de alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato registra 10.491 solicitudes en la provincia de Albacete. Las cifras son muy similares a las del curso anterior, con ocho solicitudes más que en el proceso anterior del 2018 a 2019. En Vianos, la comarca Sacán convocó a los 25 alcaldes de la comarca para tratar dos planes sobre energías renovables, el Peníaca y Horizonte 2030. Los dos van a ser determinantes para que la energía renovable pueda ser un motor dinamizador en el territorio. Ecologistas en Acción ha organizado una jornada para la gestión ecológica de los ríos de Castilla-La Mancha. Se celebrará el sábado 6 de abril en el Ateneo de Albacete. Se repasará la situación ambiental y social de los cuatro principales ríos y cuencas hidrográficas que atraviesan la región. La final del concurso de música moderna se celebra el 27 de abril en el Auditorio Municipal de Albacete. Los finalistas son Normal, Coromática, Clara Martín, Halley, Insaniam y Julia Martínez. Weld Nado actúa como grupo invitado.